Te miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte y sentir lo que más quiero Te encuentro una sonrisa que acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado Serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Ya llegó la noche y quiero que estés junto a mí Que me acarices con ternura Hasta que salga el sol De pronto una sonrisa me acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado Serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una caricia me dominas Y juro amarte para siempre Y juro amarte para siempre Amor Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Amor Amor Y juro amarte para siempre Amor Amor Gracias Chicos lo pueden escuchar Un aplauso maravilloso Gracias Amor 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 Gracias.